Llegamos a Costa Nera Ahí está el club de pescadores Nosotros vamos a ir hacia acá atrás Atrás de esto O para el lado de Costa Salguero Vamos a ir por primera vez Todavía no he ido a ese lugar La tarde está increíble Son la una de la tarde Así que va a estar genial Ahora empieza a crecer hasta las 6 de la tarde Así que vamos a pescar en creciente Pero primero vamos a comer un choripán En el carrito que está ahí Cerca del club de pescadores Y luego sí Encaramos para el lugar de pesca Ahora sí Un choripán Y una agua saborizada 3.800 pesos Con este paisaje No tiene precio Comemos y Vamos a buscar la zona de pesca Bueno Luego de ese delicioso choripán Vamos a buscar un lugarcito Donde tirar las cañas Y esos muchachos que están Van ahí adelante Les pregunté Y me dijeron que estaban saliendo Boguitas chicas Lo que viene saliendo hace rato Así que bueno Ahora ya son la una de la tarde El río está En creciente Creo que la altura máxima Es a las 6 de la tarde Así que bueno Vamos a probar Ya estamos acá Está ideal Y es la primera vez Que vengo a este lado Esta parte es nueva Hicieron todo este paseo nuevo Recién pasó un auto Así que Ahora vamos a ver Vamos a conocer Vamos a buscar un lugar Para Tirar las cañas Está muy lindo este lugar Hay bastantes pescadores Pero está bueno Se puede entrar con el auto Eso no lo sabía Y se puede bajar Y pescar entre las piedras Para mí Está perfecto Ahí se están yendo Así que capaz Que me Encuentro ese lugarcito A probar Bien Acá me voy a meter Ahí en ese hueco Bastantes cañas Bastantes cañas Está lindo el lugar Me gustó Vamos a ver Si no hay enganches Si Pareciera que no Pero no sé Ahora vamos a probar Allá sacó Un pirapita El hombre aquí Vida ahí Bien Ahí tiré mi primera cañita Con harinado Saborizado con ajo Que traje preparado Como no sabía Donde iba Si Acá lo traje preparado Ahora voy a armar Ahora voy a armar la otra cañita Traje una de spinning chiquita Para tirar con Traje salamín Y traje pancita de pollo A ver si Podemos enganchar Algunas boguitas Algo Ya está picando Mi cañita Diciendo Acabo de tirar Está muy lindo Muy lindo la tarde Un saludo A ver, yo lo veía saltar. No sabía que vos lo traías. Casi me tiró la caña. Si. Está buenísimo. Está hermoso. Felicidades. Gracias. Bueno, ahí pude trabar la coreana, le tuve que agregar un poco más de plomo, porque el agua te la va corriendo, lo que está creciendo te la lleva hacia el club de pescadores. Ahí la dejé. Andan acá en la orilla los peces. Todos chicos, ¿no? Pero para divertirse o para carnada, está en especial. Salió, salió la boguita. No la pude filmar, porque estoy solo y pico rápido. Así que... Pero bueno... Zapatero no me voy. Esto es muy importante. Ahora se recuperó y se fue. Tuve que retroceder un poco porque ya me estaba llegando el agua. Son las cinco de la tarde. Recién se me escapó otra boguita ahí en la orillita. Así que... Bueno, por lo menos está divertido con esos piques. Gracias. 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 Bueno, ahí saqué un agregle blanco, un moncholito. Mediano, así que bueno, ya estamos en el pico máximo, un rato más para quedar hasta una horita más. La verdad que está increíble. Qué grande, Julito, eh, mirá. Un pescado de otra especie lo sacaste. Ahora sí, nos vamos. Siete de la tarde. Muy buena tarde pasamos. Nos vemos en la próxima. Bien. ¿Eh? Gracias por ver el video.